Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con la dueña del equipo Williams, Claire Williams y bueno, y además ella pone el cartel de no está a la venta al equipo que lleva su apellido y bueno, como sabemos la hija de Sir Frank Williams no está dispuesta a entregar el equipo a terceros y quiere volver a ser victorioso este equipo y bueno, como sabemos hace tan solo una semana es el parón que ha tenido la Fórmula 1 entre el Gran Premio China y también el de Azerbaiyán que se va a disputar ahora, se está disputando y bueno, se vinculaba al empresario Dimitri Mazepin ante la posibilidad de que pudiera comprar el equipo Williams todo ello bajo el objetivo de abrir las puertas de la Fórmula 1 a su hijo Nikita que actualmente está en la Fórmula 2 con el equipo ARTGP bueno, hoy mismo Claire Williams, máxima responsable del equipo inglés en la rueda de prensa de jefes de equipo que organiza la FIA en cada Gran Premio ha desmentido de manera categórica cualquier posibilidad de venta de hecho, cuando todo hace pensar que la primera atención la centraría lo ocurrido con el joven George Russell en los primeros entrenamientos libres la primera de las preguntas era la que presentaba las dudas sobre la posible venta del equipo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao